Hola García, periodista de Deportes 2021. Presentamos a Aldana Harris, jugadora de hockey de Sociedad Esportiva de Bahía Blanca. Primero que nada, queríamos agradecerte por el espacio y por permitirnos conocerte un poquito más. Bueno, hola Cristian, por la invitación. Bueno, un saludo para todos. Bueno, para comenzar quería felicitarte por el gran año para la primera vez. ¿Y qué se sintió finalizar la temporada con dos títulos bajo el brazo, invictas, con un récord de 15 partidos? Contame un poquito de eso. Bueno, nada, para mí fue un montón porque, bueno, yo en realidad yo juego en quinta. Y bueno, nada, me llamaron para jugar en primera. Y nada, empezamos el año medio, primero como que tuvimos unas bajas también. Tipo, muchas jugadoras que se bajaron, cambio de entrenador, tipo, nos tuvimos que acostumbrar a otro entrenador también. Pero, nada, por suerte, tipo, ponerle cambio de entrenador, como que no nos desconcentró del objetivo que nosotras teníamos. Tipo, logramos el objetivo que nos habíamos dado ya desde el año pasado. Y, bueno, nada, también el año pasado que tuvimos la pandemia, ya nos lo habíamos propuesto desde al principio del año pasado. Pero, bueno, el año pasado no pudimos hacer mucho. Sí entrenamos a full cuando ya pudimos empezar a entrenar. Y, nada, fue después los partidos por ahí, no, no, por ahí empezábamos jugando mal, pero después la remontábamos y nos motivábamos entre nosotras. Por ahí si alguna se bajoneaba porque hacía algo mal o algo de eso, como que nos empezábamos a motivar entre nosotras para poder seguir. Y, pero, nada, buenísimo. Para mí fue un año. Bueno, por lo que mencionás, es de gran importancia el grupo, el compañerismo y demás. Y me imagino que, bueno, consagrarse fue de gran felicidad, pero sobre todo esfuerzo desde hace tiempo, como mencionaste vos. Yo quería ir a los inicios. ¿Cómo fue que decidiste practicar hockey? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Venís hace tiempo? ¿Es algo nuevo en tu vida? Yo fui a la colonia deportiva desde chiquita y, bueno, probé un montón de deportes y no me enganchaba con ninguno. Y después, más o menos a los 7 u 8 años, en la colonia, como que nos dieron un folleto de los deportes que se hacían en el club. Y, nada, y ahí fue cuando, tipo, vi hockey y dije, bueno, voy a probar hockey. Y, nada, y por suerte me reenganché, así que desde los 7 u 8 años que estoy jugando en hockey en el mismo club, nunca me cambié. Y, nada, por suerte, ponele, cuando empecé ya en la competitiva, el primer año salimos campeonas. O sea, ya tuve un primer año bueno cuando empecé ya en competitiva. Y, pero nada, por suerte, tampoco se me cruzó por la cabeza por ahí dejar, por el tema de que, por ahí algunas personas empiezan la uni y ya, por ahí dejan por el tema de los horarios y eso. Pero, por suerte, no se me cruzaron, así que no tuve que dejar ni nada. Bueno, eso está buenísimo. Y como mencionás hace rato en el club, ¿qué es lo que sentís cuando llegás? Si vas al club, tanto día de entrenamiento como día de partido, te encontrás con, bueno, los entrenadores, compañeros, amigas, ¿qué es ese sentimiento en ese momento? Sí, yo, por ahí hay días que, digo, o sea, como que llega el horario de entrenamiento y por ahí como que estoy cansado, no tengo ganas de entrenar, pero llego, veo a mis compañeras de entrenador y como que ahí ya me prendo y me dan unas re ganas de entrenar. Lo mismo con los partidos. O por ahí sí es un partido medio aburrido, pero igual le metemos lo que, tipo, le damos el 100%, por más que sea un partido aburrido. Y, nada, o sea, me re divierto con las chicas porque encima formé un grupo re lindo, del equipo, todo, con el entrenador, la preparadora física, todo. Así que, nada, es diversión y disfrutar. Y en cuanto a la familia, como sabemos, bueno, es el gran sostén para uno. ¿Cómo es el apoyo por parte de tu familia hacia vos, el deporte y demás? No, mis papás me bancaron siempre. Bueno, desde que les dije que quería empezar hockey me bancaron. Por ahí los entrenamientos de las más chiquitas, yo empecé en novena. Y por ahí iban a ver los entrenamientos. Pero siempre me fueron a ver, siempre me apoyaron. Por ahí, como dije antes, que por ahí había un partido aburrido e igualmente iban a verlo. Porque, nada, les re gusta ver los partidos. Aparte ponele a mi papá, saca fotos también. Y, nada, es un gran apoyo. Y por ahí algunos partidos, ponele años anteriores o en quinta, ponele, por ahí perdíamos un partido. O por ahí terminábamos empatando, pero yo me quedaba con bronca y por ahí tenía unas re ganas de llorar de la bronca. Y ellos me apoyaban, ponele, me abrazaba y me decían, si querés llorar, llorá. Qué lindo que recibas ese apoyo familiar. Es de gran ayuda. Sí, sí, sí. Total. Y, bueno, dentro de los grandes momentos que viviste este año, esto de, bueno, el triunfo y demás, que te hayan llamado de primera. ¿Qué destacás como el mejor? No tiene que ser necesariamente a nivel deportivo. Tal vez algo que disfrutaste con tus amigos, familia y demás. Pero igual decís, bueno, este fue el mejor. Tal vez no fue el mejor partido, pero lo disfrutaste de otro modo. Y para mí, todo el año de hockey lo disfruté por completo. Porque, bueno, nada, como estuvimos con el tema de la pandemia y todo eso, por ahí el hockey fue lo que más me pudo liberar de todo el tema de la pandemia. Porque por ahí el estar encerrada me hacía pensar un montón de cosas. O por ahí estaba nada más enfocada en la universidad y por ahí como que tenía, estaba como estresada o estaba todo el tiempo pensando en la uni. Y, nada, empezar los entrenamientos me liberó un montón. Así que para mí lo mejor fue poder entrenar y volver al torneo. Y en cuanto a vos dentro de la cancha, ¿cómo llevas los entrenamientos? Que es aquello que decís, bueno, en esto soy buena y en esto le tengo que enfocar para esforzarme un poquito más y llegar a mejorarlo y ayudar al equipo. Y yo creo que, bueno, este año al cambio del entrenador, o sea, en realidad el entrenador lo cambiamos el año pasado y este año se cambió vuelta. Pero el cambio de entrenador como que yo personalmente siento que mejoré bastante a comparación de años anteriores. Ya sea a, yo juego delantera. Entonces, por ahí, para llegar a los desvíos, para tirar más fuerte al arco, para frenar la bocha, esas cosas para mí las mejoré un montón porque el entrenador se enfocaba bastante en esas cosas. Y, nada, para mí eso, lo que más mejoré fue lo de parar la bocha. Porque por ahí ponía mal el palo y se me iba la bocha para otro lado y esas cosas. Pero, nada, el entrenador fue un, el cambio de entrenador fue muchísima ayuda. Y, bueno, para finalizar, la gran mayoría de chicas anhelan con participar del seleccionado argentino, llegar a un gran nivel a nivel deportivo. ¿Es para vos un sueño o tenés otros objetivos para el futuro? Sí, o sea, si lo logro, me encantaría. Obviamente, o sea, yo estoy igualmente, estoy como enfocada también en la universidad. Pero, obviamente, que si tengo la oportunidad de estar en el seleccionado o algo de eso, obviamente me encantaría y iría de una. Bueno, la verdad, fue un gusto poder charlar con vos un ratito, poder conocernos un poquito más, conocer un poco más del deporte y del club. Así que, nada, gracias nuevamente por la oportunidad y espero reencontarnos en algún otro momento. Buenísimo, muchísimas gracias a vos. Nada, me re gustó la entrevista, las preguntas. Gracias. No, no, a vos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias.